¡Vamos, llaman a la policía! Sí, 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 te quiero. ¡No hay miedo! Entre medio de esto, empezaron a volar los balazos. Dica es una ciudad tranquila en general, pero los índices de domicilio hoy día están a la alza. Digo, se hizo eterno todo porque... Habían disparos. Tenemos un problema grave en materia de delincuencia que lo estamos enfrentando y nos vamos a ceder. Lo vamos a enfrentar sin complejo. Encerronas, portonazos, homicidios, secuestros, atentados. Delitos violentos que han ido al alza en el último tiempo en el país. Durante el primer semestre, en un 28,7% aumentó la tasa de homicidios respecto a igual periodo de 2021 según la PDI. En el caso de los robos violentos de vehículos, estos crecieron un 110% en un año, según reportó Carabineros. Es que la percepción del aumento de la delincuencia llegó a un 86,9% según la encuesta en US conocida en los últimos días. Hoy día el país está inmerso en algo inédito, con muchos focos delictuales en distintas regiones y con distintos tipos de delitos. Los cambios en las dinámicas delictuales y el incremento de delitos que pudieran ser vinculables a crímenes organizados están generando hoy día una percepción de temor que es la más alta que hemos tenido en los últimos 20 años. Escenario de inseguridad que pone un alto desafío a distintos actores, sobre todo al gobierno, blanco de críticas en el último tiempo. Ni siquiera una crisis, esto es una catástrofe en materia de seguridad. Lo que pasa es que a mí me gustaría que hubiera una agenda de seguridad por parte del gobierno, porque ahora son como puros parches. Es condición ineludible para el éxito de un gobierno mantener el orden público e inyectar, transmitir seguridad a la población. Fue este registro en plena costanera norte que intensificó aún más la discusión sobre la seguridad en la región metropolitana. Incidente que se sumó a un cuadro que ya era complejo, con tres apuñalados en una sola noche en la Alameda y otra persona asesinada en pleno centro de Santiago hace un par de semanas, junto a una obligada intervención en el barrio Meix para desarticular a peligrosas mafias. La alarma levantada por las encerronas en autopistas llevó a alcaldes del sector oriente a presentar su propio plan con críticas al gobierno. Aun cuando el gobierno quiere traspasar la responsabilidad de la seguridad de las autopistas en las concesionarias, la verdad es que el único responsable de la seguridad de todos los chilenos es el gobierno. Dos días después, el Ejecutivo anunció las medidas a adoptar junto a las concesionarias, incluyendo inversión en tecnología y un mayor despliegue policial. Una presencia que nunca ha dejado de estar, pero que en estos momentos es necesario generar mayor frecuencia. Miles de kilómetros al norte de la capital, la semana comenzó con la alerta por una supuesta amenaza del tren de Aragua Carabineros en Arica, luego de la detención de integrantes de la banda criminal. Eso sumado al homicidio de un joven en Antofagasta, que derivó en protestas contra migrantes, hacía crecer en paralelo una presión transversal en el Congreso por mayores medidas de seguridad en el norte. Si en la matrozona sur ha funcionado el estado de excepción, ¿por qué no también hacerlo en el norte? La próxima vez que venga el gobierno a pedir estado de excepción para la zona sur, si es que no ha traído un estado de excepción o alguna medida de igual connotación, nosotros no vamos a dar los votos. Los problemas en el norte y centro del país se sumaron al incremento de la tensión en la macrozona sur, con anuncios de masivas tomas de terrenos por parte de la CAM. El gobierno salió a enfrentar el complejo escenario, reactivó su agenda de seguridad en el Congreso, con indicaciones al proyecto contra el narcotráfico y la propuesta que crea el Ministerio de Seguridad Ciudadana. En paralelo, el subsecretario Manuel Monsalve se trasladó a Arica y la ministra Iskia Siches a Colchane, donde anunció medidas. Presentar un proyecto de ley que modifique la reciente ley migratoria aprobada en el Parlamento y facilite el proceso de expulsión, simplificando los procesos de ramificación. El recrudecimiento de los problemas en materia de seguridad pública y violencia encendieron las alarmas en la moneda y en el oficialismo. Se trata de un flanco complejo. Según la encuesta Pulso Ciudadano, la delincuencia está en el tope de las preocupaciones de la ciudadanía. Pero es un gobierno que lleva poco tiempo. Tenemos una mochila muy pesada que se arrastra del pasado, del gobierno pasado, que no le puso atajo. Tenemos un gobierno que no se ha puesto firme para combatir la delincuencia y eso tiene que ver también con cómo se comportaron cuando fueron oposición. En el oficialismo, de hecho, preocupa que el flanco de la seguridad pública tenga también efectos electorales, perjudicando a la prueba. Es obvio que en la medida que el tema delincuencia empieza a golpear la imagen presidencial y empieza a caer el apoyo del gobierno, el apoyo a la opción de la prueba naturalmente se va a ver impactada. No es algo que afecte el comportamiento. Yo creo que los chilenos se dan cuenta que este plebiscito es histórico y marca el rumbo del futuro de nuestro país, de una nueva constitución democrática para las próximas décadas en nuestro país y no necesariamente la coyuntura o el corto plazo. Indudablemente que la gente debe hacer la vinculación. La seguridad que podemos dar es que estos temas sí los está tomando el gobierno y que está haciendo un esfuerzo y que va a hacer todavía mayores esfuerzos. ¿Por qué la gestión del gobierno en esta tarea podría traer consecuencias en la elección de septiembre? Según expertos, el diseño de la moneda de liderar en términos políticos la campaña del apruebo es clave en ese sentido. Las encuestas de opinión muestran una correlación muy fuerte entre las variaciones en la aprobación presidencial y las variaciones en la opción apruebo. En consecuencia, las personas que salgan a votar el día 4 de septiembre van a tener en mente el nuevo texto constitucional y también la gestión presidencial, tanto en materias de orden público como en asuntos económicos. Lo que haga bien el gobierno va a favorecer al apruebo y lo que haga mal o los desaciertos va a contribuir a que el rechazo se eleve. Esa es la realidad hoy día para que no nos engañemos entre nosotros. Los tirenos están relacionando al gobierno con el apruebo, por tanto hoy día este gobierno no tiene la seguridad resuelta, por tanto es un problema que se viene de aquí en adelante. Complejo escenario para la moneda en uno de los temas de mayor preocupación de la ciudadanía y que trae también costos políticos.